Hola YouTube, ¿qué tal? Soy Escocés y como veis en pantalla está todo negro porque vamos a hacer una cosa diferente, no estéis acostumbrados a verlo en este canal, estas cosas, pero voy a hacer un vídeo de opinión, viendo un vídeo de opinión de alguien de 3D Juegos que ha jugado al juego, según el 4 horas, y pues porque no sé nada, no sé nada nada más que he visto el tráiler, no he podido ver la información que los mismos ellos han puesto tal, entonces vamos a ver este vídeo, gracias 3D Juegos por no ponerme un strike por usar este vídeo, si me lo ponéis pues bueno, oye, tenéis todo el motivo del mundo para hacerlo, sea como sea, voy a ver vuestro vídeo 3D Juegos, voy a comentar qué opino acerca de Civilization 7 y si nos cuentan mecánicas y esos, pues las hablamos, ¿vale? porque este es un juego que yo lo espero ávido, ávido, con muchísimas ganas porque me flipan los Civilizations y pues uno nuevo para mí es un acontecimiento que solo pasa cada muchos años, el último salió en el 2016, el Civilization, o Sid Major Civilization 6, y el Sid Major Civilization 7 lo han anunciado, si no me equivoco, para febrero del año que viene, vale, eh, ¿vamos allá? vamos allá ¿Quién me iba a decir a mí que un buen día acabarían Baltimore visitando uno de los estudios de videojuegos que más me han hecho disfrutar en toda mi vida? pero así es, y al fin puedo decir que he visitado Firaxis Games, y aunque no he podido saludar al legendario Sid Major, porque el buen hombre también merece vacaciones, me han dejado jugar 4 horas al esperadísimo Civilization 7 vale, primerísima opinión sin saber nada de sus nuevas mecánicas y tal, lo único que sé que he leído en Twitter alguien poniendo que van a cambiar el 70% del juego, que van a continuar el 30% de sus mecánicas bueno, de momento lo único que puedo decir es que gráficamente parece muy continuista a lo que ya iba siendo los Civilization, es decir, estos gráficos un poco intentando no ser realistas, con un rollo un poco cartuniano aunque sí es cierto que no son tan cartunianos desde el cuarto, el quinto, en el sexto se separan un poco, siendo muy cartunis, pero no tanta caricatura, no lo sé, aquí parece que se separan más todavía de lo de la caricatura pero siguen pareciendo estos típicos dibujos animados, vamos a ver, esto no es lo más importante de un juego de estrategia, pero hombre, siempre es nice que los gráficos moren, ¿no? intento, porque se viene una pequeña gran revolución, apenas se ha conservado un 35% de lo que vimos en CV6, y aunque CV es CV, hay tantos cambios que incluso los más veteranos casi van a tener que volver a aprender a jugar a ver, si todo esto que se está diciendo es cierto, por mí fenomenal, porque parece que a los Civilization les cuesta mucho acabar con sus viejas costumbres, ¿no? yo creo que el primer gran cambio de los Civilization fue el paso del cuarto al quinto, cuando las tropas ya no se podían stackear cambió el combate para siempre, para mi gusto lo hizo mucho más estratégico, más divertido, más difícil también, más equilibrado para mí fue el primer gran cambio, ¿vale? y luego, sinceramente, aunque a mí el 6, en sus mecánicas core, me gustan menos que las del 5, a mí me gustaba mucho el progreso del 5, porque tú siempre querías crecer, tanto en población como en número de ciudades pero la felicidad era el componente que te hacía frenar, ¿no? cuanto más grande y más rápido te expandieras, la felicidad te bajaba, ¿no? entonces eso era, y si tenías la felicidad muy baja, te penalizaba, y si la tenías muy alta, te beneficiaba, ¿no? con las doradas y tal me gustaba muchísimo esa mecánica, en el 6 se la cargaron, a cambio, metieron todo el tema de los distritos, de las, ¿cómo se llamaba? bueno, de... es que me sale apartamentos, pero bueno, me entendéis, ¿no? pero nunca se ha atrevido a hacer grandes cambios los Civilization, a mí me parece que los grandes cambios que ha tenido ha sido el tema del estraquear las unidades que fue el cambio del cuarto al quinto, y luego el cambio sí que fue atrevido, aunque a mí no me gustase mucho, fue un cambio interesante fue el de los distritos, hay decir, los distritos, ¿no? en las distintas, o distritos diferentes en las ciudades, en función de la civilización y tal sí me parecía un cambio atrevido, pero no rompían, en ningún momento dijeron, ¡pum! roto todo, construimos de cero y si esto le están diciendo aquí, que el 35% se ha conservado y lo demás es todo nuevo me parece que ya era hora, mi opinión es, ya era hora, ¿vale? llevamos 39 segundos de vídeo y llevo yo hablando como 10 por lo menos, perdón, ¿eh? está por venir, ojo, el 11 de febrero, que casi sin darnos cuenta pronto tendremos un nuevo Sibi en casa pero ya te adelanto que Sibi 7 promete mucho, muchísimo, y solo Dios sabe la de horas y horas que le voy a echar cuando se ponga a la venta me too ¿Cómo ha cambiado Londres, el Cairo o Madrid a lo largo de su historia? la prueba del tiempo, o cómo una civilización resiste el paso de los siglos adaptándose a los nuevos tiempos es la base sobre la que se construye Sibi 7 piensa en tu ciudad natal y lo entenderás rápido en mi caso, os hablo de Elche, que fue fundada por los íberos arrasada por los cartagineses, cayó en mano de los romanos, también los visigodos fue musulmana durante siglos y posteriormente conquistada por los cristianos cada civilización dejó su impronta y a lo largo de los siglos, capa a capa de las cenizas de un pueblo se construyó otro, y luego otro Sibi 7 funciona de la misma forma, transformando las ciudades no solo en lo estético sino también a un nivel funcional, poniendo y quitando opciones sobre la mesa pero volvamos un segundo a esa idea de la prueba del tiempo de la que os hablaba antes un momento, un momento vale, no sé si hay o no hay distritos que muchos estaréis viendo este vídeo sabiéndolo todo ya ya habréis visto muchas cosas y tal, yo no lo sé, ¿vale? para mí esto es nuevo pero a mí esto tal y como lo estoy viendo aquí me parece que son distritos, ¿no? ¿no? o sea, la capital distrito de viviendas o algo así aquí un distrito que parece ser una maravilla aquí cantera, aquí de vivienda no sé, parece sino que es otra mecánica diferente no lo sé o sea, como sea, se ve chulo, ¿no? se ve chido me gusta mucho parece un poco que estéticamente no en el estilo cartuniano y tal pero que estéticamente eso de ver muchas casitas en el mapa y de ver como que la ciudad es mucho más grande y tal parece un poco que están intentando acercarse a lo que nos presentó Humankind parece un poquito, ¿no? no sé pero volvamos un segundo a esa idea de la prueba del tiempo de la que os hablaba antes cada gran cambio en la historia de la humanidad viene precedido por un periodo de crisis y en el caso de Civis 7 son tres grandes eras en eso no estoy de acuerdo no todos los grandes cambios de la humanidad han sido por cambios de crisis también han sido por todo lo contrario de hecho el mayor cambio o el segundo mayor cambio o digamos los dos cambios más grandes en la historia de la humanidad han sido precedidos por invenciones del ser humano el primer gran cambio fue la agricultura y el segundo gran cambio la revolución industrial no por crisis, pero bueno este señor no tiene por qué saber eso es analista de videojuegos soy un poco pedante, ¿no? a ver, Oblongo dice creo que crisis los refieres a cambio en sí no por algo malo bueno, pues que no usé la palabra crisis que usé la palabra cambio no sé soy un poco pedante, lo sé me vuelvo aquí y ya me callo, ¿vale? la prueba del tiempo de la que os hablaba antes cada gran cambio en la historia de la humanidad viene precedido por un periodo de crisis y en el caso de Civis 7 son tres grandes eras antigua, exploración y moderna con una jugabilidad única y sus propias misiones la forma de avanzar aquí es la clásica en la saga existen cuatro caminos distintos basados en la ciencia la cultura, economía y la dominación tú decides para ayudarnos a lograrlo tenemos el apoyo de los consejeros ellos nos darán misiones encaminadas a alcanzar ese objetivo final pero ya lo sabes puedes intentar ir a por todos lo que no es mala idea porque cada camino tiene varios hitos históricos y si llegas a ellos te recompensan con puntos de legado que ofrecen bonificaciones especiales pero solo hay una forma de ganar por así decirlo de alcanzar el final de la era como un triunfador y es claro cumpliendo esa misión final que en el caso de jugar por la vía científica sería construir la gran biblioteca a medida que la partida avanza y los jugadores se acercan a ese fin de era el mundo entrará en una crisis que se irá intensificando hasta llegar al cataclismo que guiará al mundo hacia una nueva era suena muy dramático pero en esencia esto significa que tal vez te cueste mucho más mantener a tus tropas o que dejes de recibir oro por hacer ciertas acciones o que incluso baje la felicidad de tus habitantes por muy bien que estés jugando si lo has hecho bien y has alcanzado el objetivo final de esa era entonces entrarás en una edad dorada que te recompensará con abundantes bonificaciones fracasa y vivirás inmerso en una edad oscura piraxis games quiere convertir civil 7 en el juego de la serie con más opciones de personalización y que dé más libertad a los jugadores y hay motivos para creer en ello te pongo algunos ejemplos hasta la fecha en civil 7 duele que es un líder y este sí va asociado a una civilización ahora no ahora puedes encarnar a Augusto y en lugar de guiar los pasos de Roma liderar Egipto de entrada no vale 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 aquí hay dos cosas que comentar ya vamos a separar el bloque anterior con el nuevo a mí todo el rollo este total extraído de Humankind o sea sinceramente esto es una copia de Humankind antes de hablarlo de que puede ser Cleopatra vale eso me da un poquito igual esta parte nos ha estado contando este tío esto de que para cambiar de era o que cuando hay un cambio de era no se ha explicado bien vale falta de información ahí me sufren muchas dudas pero esto de que al cambiar de era si has conseguido el objetivo y no sé qué una cosa es alargarse de lo que éramos o sea me parece una apuesta muy arriesgada y me alegra cuando viejas franquicias como esta quieren dar un cambio tan radical supongo que si luego en el gameplay está bien hecho pero eso de penalizar una era entera por no haber cumplido un objetivo de la anterior y tal a mí me parece una mecánica demasiado arriesgada me refiero a que si tú la cargas en la primera era ¿qué hago? ¿borro la partida y empiezo de cero? ¿sabes lo que te quiero decir? es un poco en plan demasiado arriesgado o sea si la penalización es muy tocha igual hay que estar bien que te recompensen si lo haces bien y que te castiguen si lo haces mal pero que te dure una era entera espero que esos castigos y esas recompensas no sean muy tochas porque literalmente te puedes cargar la partida cuando llevas una o dos horas ¿sabes? es un poco arriesgado yo me acuerdo mucho de cuando jugaba online mucho, mucho, mucho jugué muchísimas horas online con mis amigos al 5 era un poco que si donde salías no te gustaba recargo no me gusta donde salió y al final tardamos como 3 horas en salir todos en el sitio donde queríamos y tal porque en estos juegos una partida tan larga si de repente te joden a izas es un poco sí, eso sí, estaba metido en el DLC este pero que son del 6 pero que son cosas crisis en realidad significa cambio bueno, no lo sé yo no me sé la definición exacta del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española pero tú a mí me hablas de crisis y yo pienso como algo negativo ¿vale? en fin no lo sé bien me gusta eso que han dicho porque se quieren salir de lo que estábamos acostumbrados con lo cual me parece positivo arriesgado bonito ver cambios me parece mal porque si no lo ajustas bien puede ser una mecánica bastante crisposa no sé cuál sería la palabra sería tediosa puede llegar a ser tedioso eso quiere convertir CV7 en el juego de la serie con más opciones de personalización y que dé más libertad a los jugadores y hay motivos para creer en ello esto que está diciendo me parece muy bien me parece súper guay porque esto es un juego que te lo permite pongo algunos ejemplos hasta la fecha en CV7 tú le guías un líder y este sí va asociado a una civilización ahora no ahora puedes encarnar a un gusto y en lugar de guiar los pasos de Roma liderar Egipto de entrada no parece gran cosa pero la historia cambia a medida que juegas y descubres que cada líder con sus particularidades también tiene su propio árbol de habilidades y por supuesto esto está súper bien esto a mí me parece un acierto habrá gente supongo y como en todo se quejará y dirá sí pero y qué pinto siendo yo qué sé te iba a decir Hitler yo qué sé qué pinta aquí Carlos Magno en Tigucigalpa yo qué sé esto es un disparate histórico bueno vale que esto es un juego donde Cleopatra construía la Torre Eiffel entonces el rigor histórico en un juego de este estilo como que nos lo vamos a pasar un poco por el forro de los cojones y esto lo que consigues con esto es porque antes eran la capa de profundidad de los personajes y la capa de profundidad de las civilizaciones y siempre eran así ahora tú imagínate las cientos de combinaciones y la rejugabilidad la capa de rejugabilidad que le añades a esto los combos diferentes que se les va a ocurrir a los jugadores ah claro pero es que yo qué sé Julio César tiene una habilidad que si que la no sé qué edad lo combas con esta otra característica que tiene Francia y consigo hacer que mis lanceros sean gratis cosas de ese estilo esto me parece muy positivo me parece algo que está súper bien pero a la par me da mucho miedo porque estas son cosas muy difíciles muy 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 difíciles de balancear de equilibrar y los civilizations no se han caracterizado por ser regulares en sus updates entonces si el juego sale con tres o cuatro spoils que siempre los han habido y tarda mucho en cambiarlos y tal pues puede ser un poco complicado pero claro Hitler siendo escultor te imaginas pero bueno vamos a ver la idea me parece muy buena y con un buen balanceo ya estoy viendo vídeos de youtube y rompo el juego en dos pasos esto da mucho juego a eso puesto cada civilización es única pero hay más Firaxis usó a Egipto como ejemplo puedes seguir un camino más o menos fiel a la historia o convertir el reino de los faraones en una potencia imbatible en el uso de caballos ¿qué tiene esto de especial? pues que al cambiar de era tu Egipto puede transformarse y adquirir muchas de las características únicas del imperio mongol será una civilización completamente nueva construida sobre el legado de otra y ahí tenemos ese concepto de capas del que os hablaba antes me parece un acierto me parece un acierto muy bueno todo esto que me estás diciendo a mí me a mí me motiva mucho puede gustar subjetivamente o no pero a mí me parece un acierto un momentito me escriben cosas importantes me parece me parece francamente un acierto y sí, sí ya le he puesto a a gran par ¿qué podría ser eso de romper el juego? bueno pues ese es el spirit este el británico y luego le copia a Chiche ya sabéis cómo funciona venga va es aterrador me contaba Firaxis al hablar de todos los cambios que han introducido en este nuevo juego de estrategia por turnos hay tantas ganas de sorprender que incluso se han cargado los distritos de Civis 6 para crear algo completamente nuevo a mí me mola no me gustaba nada el tema de los distritos en Civis 6 no me gustaba la manera en la que te tenías que expandir al final era un poco tosco y llegaba a molestar a veces a mí me llegaba a molestar el necesitar construir esos distritos subjetivo no objetivo te podría dar unos cuantos de porqués creo que eso nos pasaba a muchos jugadores pero bueno dejémoslo en que es un cambio subjetivo que para mi gusto personal es un acierto quitar los putos distritos ahora tenemos dos tipos de distrito los urbanos donde podemos construir hasta dos edificios y los rurales que son los que nos permiten extraer recursos Firaxis quiere que las ciudades parezcan ciudades y no un montón de edificios ha dicho dos tipos no que solo hayan dos y que las ciudades parezcan ciudades mmmm bueno no sé por cierto esta imagen preciosa el juego creo que artísticamente ha ganado bastante con respecto al 6 dispersos por el mapa que es un poco la sensación que tenían en el anterior juego otra novedad que me encanta es que alrededor de una gran ciudad podemos establecer pueblos que a simple vista parecen ciudades como las de toda la vida en la serie pero en realidad son muy distintas todo lo que producen se traduce en oro y todas sus construcciones se consiguen también con oro lo más interesante y lo que aumenta aún más nuestras opciones es que llegado el caso estos pueblos pueden especializarse para transformarse en un pueblo agrícola o uno comercial etcétera brindándonos así recursos únicos que pueden tener efectos sobre ciudades concretas o sobre todo el imperio hay dos cosas aquí que decir una me mola muchísimo que le den más peso al dinero al oro en los civilization nunca ha tenido un verdadero peso siempre ha molado mucho tener ah pues compro esto compro tal pero nunca había una piedra angular entre la que girar el dinero podría ser se verá en el gameplay pero podría ser que este tema de los pueblos alrededor que todo gira en torno al dinero puede que esté muy guay muy guay muy guay luego ha dicho otra cosa que se me acaba de olvidar que quería comentar pero un momento transformarse en un pueblo agrícola o uno comercial etcétera brindándonos así recursos únicos que pueden tener efectos sobre ciudades concretas o sobre todo el imperio depende de donde los instalemos y por supuesto también los pueblos pueden acabar convirtiéndose en ciudades de pleno derecho ofreciéndonos en ese caso otras ventajas claro esto es lo que te iba a decir parece por lo que están contando el tema de tener la ciudad distritos rurales o urbanos tal y luego los distintos pueblos que pueden ir poniendo alrededor parece una manera más orgánica y más agradable de expandirse parece por como lo está diciendo este muchacho que va a ser una expansión más orgánica y va a mi juicio más divertida ahora luego hay que verlo en el gameplay que del dicho al hecho hay un cacho trecho entonces los pueblos son predistritos de los del 6 más o menos es que los predistritos tienen su propia mejora pero los distritos en el 6 estaban demasiado si querías una biblioteca tenías que tener por narices un distrito científico sabes lo que te quiero decir y al final era un poco como estás obligado así o así hay que ver lo importante que da cada distrito a mi lo que me preocupa no es lo que te da sino lo que te restringe el no tenerlo y hay que verlo hay que ir viendo como va 4 horas de juego dan para lo que dan pero a pesar de haber visto solo una de las 3 eras hay detalles que merece la pena comentar por ejemplo vuelven las catástrofes ambientales aunque no se si llegarán al punto de lo visto en la expansión gathering storm de CB6 y ojo esto tal vez haga feliz a más de un fan por primera vez en la saga podremos navegar a través de los ríos y si lo tuyo la guerra en CB7 podrás agrupar a tropas que bueno yo eso lo había pensado un montonazo de veces la navegación por los ríos eso buen punto buen punto ahí si señor podremos navegar a través de los ríos y si lo tuyo la guerra en CB7 podrás agrupar a tropas de distinta clase bajo el mando de un comandante siendo esta la única forma de que ganen experiencia y desbloqueen nuevas mejoras parece también un buen un buen añadido eso darle un poquito más de profundidad al tema de los comandantes y asignarlos a ver cómo lo desarrollan cómo va luego pero tiene buena pinta toda la diplomacia hay bastantes opciones para relacionarse con otras civilizaciones y la influencia va a ser una moneda de cambio muy importante para interactuar no solo con estos líderes sino también con los poderes independientes a los que podemos llegar a convertir en aliados hay otra novedad que salta a la vista y tiene que ver lo de los poderes independientes si me lo explicas así me entero de cero no sé a qué se refiere que son ciudades-estado a qué se refiere poderes independientes entiendo que con otras civilizaciones es guay pero qué son poderes independientes qué son poder judicial en España no desde luego poder independiente tiene poco a mí lo que me acaba de gustar es que te obliga a cambiar las civilizaciones a mitad de la partida sí y no pero tiene sentido a mí eso me gusta porque históricamente tiene sentido a ver ejemplos imagínate tú sales en Sevilla ¿vale? que eran íberos no eran tartesos bueno no me acuerdo ¿vale? pero tío los íberos primero luego y luego son romanos ¿no? o sea son otras civilizaciones completamente diferentes pero luego después son visigodos y luego después son musulmanes y luego después son castellanos y vete tú a saber dentro de tartesos o sea pues eso primero los tartesos luego los romanos luego los musulmanes y dentro de los musulmanes diferente o sea sí que lo hace más históricamente fiel y además insisto yo vuelvo a decir lo que he dicho desde el principio que me parece bien que cambien cosas así me parece muy bien que le demos una vuelta porque no quiero jugar otro Civilization 6 no quiero jugar otro Civilization 7 o sea 5 perdón no quiero jugar otro Civilization 4 ya los hemos jugado hemos jugado muchos Civilizations es hora de romper un poquito el molde y de momento lo que estoy escuchando me gusta aunque hay cosas que me patienen un poco pero ya se verán en el gameplay la puesta por un estilo a lo Pixar en Civilization 6 no gustó a todo el mundo aunque a mí personalmente me gustó bastante pero este nuevo juego recupera ese aire más realista en el diseño de los líderes que son también más expresivos que nunca hay un lema que ha guiado a Firaxis durante el diseño de Civilization 7 y es que cuanto más explores más recompensas tendrás eso es Estre Galicia muchísimas gracias son 52 meses ahí a tope muchas gracias bueno señor de barba veo que estás echando una de mis próximos come horas a los otros son British 2 y el Kingdom Come 2 bueno el Kingdom Come 2 será plagado de puntos de interés y tesoros ocultos la exploración súper importante incluso tenemos eventos narrativos aleatorios que nos dan opción de tomar decisiones con consecuencias para turnos posteriores un poco en la línea de los juegos de Paradox por ejemplo en el mapa también destaco su colorido y el diseño de las ciudades se ven muy bien y están plagadas de pequeños detalles que hacen que quieras hacer zoom constantemente para verlo todo más de cerca un gran trabajo en lo artístico que se ve también reflejado en la interfaz de usuario muy limpia e intuitiva para que hasta el recién llegado sepa jugar sin demasiados dolores de cabeza solo han sido 4 horas de juego pero son un buen adelanto de lo que nos espera en Civilization 7 Piraxis guarda silencio sobre otras novedades y por supuesto sobre qué civilizaciones podremos encarnar así que me han dicho que ojo que no todo es Europa así que puede que haya mucha variedad y esto me deja con unas ganas increíbles de saber más esas 4 horas en Civilization 7 han sido tan buenas que desde que volví a casa no he dejado de pensar en el juego vamos a fijarnos agricultura se empieza por ahí sailing, pottery, animal, husbandry vale la de siempre writing, mastery mastery ¿a qué se refiere? irrigación lo de la piedra y mastery ¿qué cojones? ah vale son como el mejorarlo parece que ser que tienes parece ¿no? que coges yo que sé la escritura y luego la puedes mejorar la escritura vale irrigación no tiene mejora pero mastery la tiene currency la moneda y mejorarla el trabajo en el bronce y luego la puedes mejorar vale eso mola también me puede parecer interesante son mejoras de las tecnologías vale va a ser muy duro esperar a febrero de 2025 sí va a ser muy duro pero antes tenemos planes coaster 2 tenemos un montonazo de títulos que vamos pero cuando llegue ese día lo de un turno más y termino se va a quedar cortísimo por la de horas y horas que vamos a invertir en este nuevo juego de estrategia que se estrenará en PC y consolas muy bien gracias 3D Juegos por dejarme no me habéis dejado no he pedido permiso pero bueno espero que no les importe mucho 3D Juegos prensa tradicionalista española de videojuegos YouTube me despido me parece un bueno no me despido voy a dar mis primeras impresiones ahora termina casi cuelgo todo el video sin terminarlo me gusta en general hay más cosas que he oído que me gustan de las que no me gustan obviamente 4 horas en Civilization dan para lo que dan como dice este hombre tiene toda la razón no es nada o sea jugar 4 horas en Civilization para hacer un juicio de valor pues no es suficiente ni el que las ha jugado pero los más expertos en la saga podemos darnos cuenta de que por lo que ha contado si es verdad que se han desviado han tomado un girito ya veremos si para mejor o para peor pero si que parece que van a haber bastantes cambios muchos de ellos a mi me suenan bien muchos de ellos a mi me suenan bien de manera subjetiva claro está artísticamente para mi personalmente me gusta más que también siempre no es importante en un juego de estrategia pero siempre es agradable que los gráficos te molen me chirría un poco el tema de las penalizaciones durante toda una era porque muchas veces los Civilization se juegan con una estrategia a largo plazo en la que muchas veces sabes que ahora vas lento y eso me gustaba mucho de Civilization 5 que que tú dices joder mira voy a perder muchos turnos en construir edificios básicos en mi capital es un ejemplo me lo estoy inventando pero para que entendáis a lo que me refiero voy a perder muchos turnos en perder cosas que podría estar haciendo como yo que sé poner el granero poner el templo poner el no sé qué edificios básicos de la ciudad que no las estoy haciendo por hacer una maravilla vale que me va a dar X ventaja que ahora mismo no pero dentro de dos o tres eras gracias a que tengo esta maravilla he conseguido un cierto beneficio es un ejemplo que en Civilization a mi lo que más me gusta son las estrategias a largo plazo y cuando tú me estás restringiendo mi estrategia a largo plazo de esa manera que hablábamos en la que tengo que estar pendiente en cada era de cumplir el objetivo de dicha era si yo tengo que hacer focus en un objetivo que me marca el juego y no son en los objetivos que yo me marco ya bien sean a largo plazo que son a los que me refiero pero también a medio y corto plazo si yo tengo que estar pendiente de un objetivo que me marca el juego y no el que me marco yo a mi me estás bloqueando mi estrategia y por eso creo que ese cambio esa mecánica no es buena para un juego de estrategia de este estilo es mi opinión vale de todas maneras como he dicho antes lo vuelvo a repetir hay que verlo en el gameplay porque ahora mismo así a bote pronto a mi no me parece que vaya a ser un cambio positivo pero quizá cuando lo esté jugando diga ah bueno pues oye está bien porque tampoco quiero dedicarle mucho de mi esfuerzo de mi estrategia y oye le acompaña bien porque mira que guay cuando lo consigo anda mira que gracioso que putadilla me han hecho cuando no lo he conseguido dependiendo del peso que tenga la mecánica y como lo hayan llevado puede ser algo positivo pero a mi juicio yo por mi experiencia en juegos de este estilo creo que eso me aleja de la manera en que yo quiera jugar mi partida y eso nunca es positivo al jugador hay que darle la mayor libertad posible siempre en todos los videojuegos es mi opinión pero bueno aparte de eso todos los demás cambios así más drásticos y tal me mola un montón parece que a la hora de expandir las ciudades va a ser más orgánico a mi me parece bien eso de que elijas a Cleopatra y elijas a los romanos por ejemplo y luego dejes de ser los romanos y sean los mongoles y no se que a mi me parece que es un buen añadido me parece que puede estar interesante y en general todos los cambios que ha comentado este hombre la parte militar parece que le han puesto una pequeña capa de profundidad más habrá que irlo viendo habrá que irlo viendo lo de los pueblos el expandirse lo de ha dicho lo ha dicho de manera un poco vaga y parece un poco que quería añadir contenido a su vídeo no lo sé de nuevo esto hasta que no lo juguemos pero la parte de la que dice que la exploración es muy importante y tal la queda un poco ahí de pegote puesta si de verdad la exploración te da beneficios tantos como para hacer focus en la exploración pues creo que también sería interesante y tal entonces habrá que verlo por supuesto todo esto hasta que no me haya echado una partida entera de principio a fin no podré de verdad sacar una opinión pero a mí en general me tiene pinta de que me va a gustar más que el 6 no sé si más que el 5 que es el que recuerdo yo con más cariño el que más me gustó en su momento ya lo veremos pero en un principio mi opinión es esta recordad que es simplemente una opinión completamente subjetiva y más sin haber jugado el juego dicho esto un besito para todos youtube muchas gracias por acompañarme y nos vemos dentro de muy poquito con más hasta la próxima bye bye